...está por caerse. Adelante. Gracias. Son 8 de la mañana con 9. Está en la portada de todos los periódicos del día de hoy las acciones de control que ha hecho la Contraloría en los últimos años con respecto a cuando menos 5 megaproyectos. Estamos con Edgar Alarcón, actual Contralor General, que ha sido vicecontralor y que tengo entendido tiene cuando menos 15 años de experiencia en Contraloría. Doctor Alarcón, ¿cómo está? Buenos días. Fili, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi saludo a todos los compatriotas peruano. Bueno, lo primero que le pido que le explique a la gente, al ama de casa, al operario, al taxista, es ¿cuál es la labor de la Contraloría? ¿A qué se dedican ustedes? ¿Cuál es la función? ¿Qué dice su ley orgánica? La labor principal de la Contraloría es hacer auditorías. Y las auditorías o los servicios de control tienen tres formas. Hacer el control previo, el control preventivo y el control posterior. Son tres formas de hacer control. Y el objetivo central es velar supervisar, controlar que los recursos del Estado sean bien ejecutados. Los recursos de los peruanos se gasten bien. Y esta es la preocupación en esta gestión que ya tengo ocho meses y veinte años en la Contraloría. Veinte años. Es decir, usted fue vicecontralor hace los últimos cuatro años. Sí, desde el año 2013 soy vicecontralor, pero antes de que tuve varios cargos. Empecé como asistente en la Contraloría hace veinte años. O sea, usted ha vivido prácticamente en la Contraloría de tal manera que cae como anillo al dedo. Si usted me dice que era una valor preventiva en el momento de la ejecución y posterior a la misma, la pregunta es ¿dónde estuvo la Contraloría? ¿Qué hizo la Contraloría desde que hicieron esta barbaridad de la interoceánica? Por dar un ejemplo, no la necesitábamos. Necesitábamos. Ahora ya es prácticamente universal de que no necesitábamos la interoceánica. Y le hicieron, como no necesitamos, por dar un ejemplo, la refinería de Talara a cinco mil millones, como no necesitamos Panamericanos, como si bien es cierto necesitamos un aeropuerto de Chinchero, no lo necesitamos a esos costos, como si bien es cierto necesitamos una línea del metro, no la necesitamos a estos costos. Entonces, la pregunta es ¿dónde estuvieron ustedes en ese momento? ¿Qué hicieron para prevenir y no estar lamentando ahorita? Yo creo que la Contraloría estuvo haciendo su trabajo. Estuvo haciendo su trabajo, hicimos las auditorías correspondientes a su oportunidad. Opinamos previamente en el caso de la CIRSA, la CIRSA Sur, Centro y la CIRSA Norte. Opinamos y observamos, por ejemplo, que en las CIRSA no se debía firmar el contrato porque no había pasado por el SNIP. De acuerdo a las bases, el proveedor calificado, el proveedor que estaba calificando para la firma del contrato, tenía procesos judiciales pendientes. Era Odebrecht, ciertamente. Era Odebrecht, no se debía firmar el contrato. Hubo una serie de trámites personales que nos visitaron en la Contraloría. Entonces, a pesar de las observaciones de Contraloría, se firmó el contrato. ¿Quiénes fueron los trámites personales que se acercaron a la Contraloría? Porque, si me está diciendo usted que oficialmente dijeron que no se haga porque no se necesita, que no se haga con Odebrecht. ¿No es cierto? No lo hagan. Ustedes cumplieron por su tarea. ¿De qué manera cumplieron y a quién le dijeron que no lo hagan? Al Ejecutivo, a la Fiscalía, a Proinversión, al Congreso. ¿Cómo operaron esa oposición a la Interoceánica? Los, en este caso, al Congreso, ¿cómo operaron esa oposición a la Interoceánica? Los, en este caso, la opinión previa se emite a Proinversión, se le comunica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ente que, Proinversión es la unidad, la entidad que lleva adelante el proceso de inversión, que es una concesión en este caso. Cuando me preguntan quiénes fueron a la Contraloría, sí fue el señor Fernando Oliveira, acompañado como el ministro de Transportes desde ese entonces que era el señor Ortiz, el titular de Proinversión que era el señor Cornejo, entonces son los que... René Cornejo, que termina siendo después premier del gobierno pasado. Así es. Ahora, si el señor Oliveira era qué cosa, en condición de qué fue el señor Oliveira a decir que se haga la Interoceánica o que se haga qué, a qué fue. Fue en condición asesor de allegado o cercano al despacho presidencial a solicitar al Contralor de ese entonces, General Matute, que cambie, que evalúe, rectifique la opinión, el informe que había sacado la Contraloría porque estaba a puertas de firmar el contrato. La Contraloría revisó, porque esta comisión que estuvo en la Contraloría se mantuvo en la institución por un promedio casi de 10 horas, en la institución pero no se movió, pero los técnicos revisaron y nos mantuvimos en la posición. No se debía pasar a la siguiente fase que era la firma del contrato. A ver, en su momento el señor Kuczynski también ha sido titular de Proinversión. Yo puedo entender que vaya Kuczynski y que ustedes le digan no, o que ustedes vayan al despacho del Ministerio de Economía y digan no, pero que vaya el señor Oliveira porque se ha llegado al presidente sin cargo alguno y se plantea al frente de ustedes que son funcioneros de carrera como es un caso tiene 20 años ahí no es que está improvisado no lo han puesto porque Dios es grande y que presione para decir hagan una obra o sea, con qué conocimiento porque asumo que ustedes para poder evaluar estos megaproyectos tienen contadores auditores contratan ingenieros contratan técnicos no es que sacan un dedo al aire y dicen se hace o no se hace entonces, ¿cómo alguien se puede parar al frente de ustedes y decir hagan chinchero hagan la refinería o hagan el tramo no frenes la inversión o sea, yo tengo que calculo que ir con una sustentación técnico-legal para decirle a Larcón no entorpezcas no hagas explíqueme eso porque ustedes son técnicos ustedes tienen todo un aparato para decir que no ¿cómo alguien pudiera decir que sí que por tu sola voz? En realidad nos llamaba o le llamó mucho la atención porque en ese entonces no tenía cargo gerencial pero sí sabía de la situación que estábamos utilizando ¿hace cuántos años fue esto, doctor? Estamos específicamente hace 18 años ¿no? 90 y... O sea, esto tiene historia o sea... Cuando empezó antes de la firma del contrato de la IRSA Sur y Norte ¿no? Entonces en realidad los técnicos de contraloría como bien lo dice ingenieros abogados contadores antes de emitir un informe en este caso una opinión previa evalúan evalúan contextos evalúan antecedentes hacen referencias a otros contratos similares y por eso que se comparó ¿cuánto cuesta el kilómetro kilómetro lineal en cualquier obra en base a la información de provías ni siquiera la información de provías provías dame la información cuánto cuesta un kilómetro cuesta 100 ¿y por qué la interosónica va a costar más de 200? Entonces dijimos está sobrevalorada en más del 100% entonces ellos insistían que no estaba ahora llegaron a 257% según los titulares de todos los privados en ese entonces se le dijo está sobrevalorada entonces no consideraron ¿y qué hizo? entonces el contralo mató se mantuvo en su posición y dijimos como han firmado el contrato vamos a hacerle la auditoría entonces en eso consumado hacemos la auditoría pero en el transcurso de hacer la auditoría ¿qué pasó? se emite la ley la 28670 donde se regulariza se subsana todos los hechos administrativos porque declaran de importancia nacional o sea le limpian el camino a Odebrecht que no debía haber contratado así y nos limitan a nosotros nos limitan porque el informe de contraloría ya no podía concluir con responsabilidades a ver lo que pasa doctor es que hay que poner las cosas en su real contexto Odebrecht era una empresa tan coimera junto con los otros brasileños que han sido capaces de comprar presidente ministro viceministro político líder de opinión calladitos nadie decía no hagan como ahora somos cuatro gatos los que decimos no hagan los panamericanos no hagan el tren línea 2 no cometan la barbaridad del gasoducto no hagan entonces claro pero si contrataban universidades políticos periodistas era una mega corrupción y del otro lado la contraloría era callada por los propios miembros del ejecutivo ¿qué hizo la fiscalía? o sea Odebrecht ha arrasado con todas las instituciones del Perú a punta de coime de billete así es bien nosotros con la limitación de la ley emitida donde Susanaba corregía todos los hechos irregulares administrativos entonces acabamos el informe no podíamos concluir con responsabilidades ni civiles ni penales entonces estos hechos lo comunicamos ¿a quién? al ministro de transportes desde entonces a pro inversión al congreso a la fiscalía todos ellos tuvieron conocimiento yo tengo los cargos en la contraloría que se les comunicó en su oportunidad vamos a la pausa regresamos la vista gorda que le dicen a ver esto el de de Lava Jato es es un huracán con cataclismo con incendio con maremoto y con tsunami entonces para entenderlo hay que tratar de ejemplificarlo para que todo el mundo lo entienda la interocénica no la necesitábamos ustedes dijeron que no la necesitábamos ustedes dijeron que no era Odeberg quien lo tenía que hacer en la parte preventiva en la parte ejecutiva le dijeron no hagan la adenda 1 no hagan la adenda 2 no hagan la adenda 3 están gastando demasiado y ahora resulta que hasta el mantenimiento va a costar es decir esto ¿cuánto nos va a terminar costando la obra que no necesitábamos para terminar con esto de las interoceánicas el día de ayer he comunicado por mí en una conferencia de prensa ¿cuánto nos está costando al país la IRSA Sur? la IRSA Sur que está compuesta por 5 tramos 5 tramos la inversión inicial o sea estaba prevista en 1.161 millones los 5 tramos y durante la ejecución de la obra con los adicionales y gastos posteriores a la ejecución como mantenimiento arbitrajes y otros conceptos se ha incrementado en 2.980 millones que sumado me da un total a la fecha de 4.141 millones de dólares que estamos gastando en la IRSA Sur 4.141 millones de dólares por eso digo que se ha incrementado en 257% 8 y 22 evidentemente se puede hablar todo el programa solamente de la interoceánica que es lo que está sobre el tapete porque es la primera coima presidencial que hemos visto pero pueden haber más sorpresas el tema del aeropuerto de Chinchero que es otro megaproyecto megaproyecto que hace una empresa seguramente con la mejor buena voluntad pero es una empresa que no tiene plata no es una empresa grande, poderosa solvente se presenta y dice yo quiero hacer este aeropuerto a un costo X me falta plata para llegar a este costo X porque no tengo financiamiento para llegar al costo X y el Estado le dice ok, yo pongo el financiamiento yo te pongo tal costo pero llega un momento en que el Estado prácticamente adopta esta empresa o sea, no es la empresa que dice yo voy a hacer el aeropuerto para llegar al Cusco me pongo mal y pagamos el pasaje para que hoy lleguen al Cusco entonces ¿cómo se puede llegar a eso? ¿dónde está la función de la Contraloría para con este caso que termine una venda firmada en este gobierno en donde teníamos arrinconada la empresa para exigirle nuevas condiciones por decirte que no seas dueño de tal cantidad de acciones que el Estado tenga el 50% de acciones o que no te doy 30 años no te doy 40 sino te doy 30 años es decir ¿podíamos cortar la torta diferente o ya es un hecho consumado y teníamos que hacerlo tal como estaba estructurado el aeropuerto de Chinchero? Recordemos que el aeropuerto de Chinchero es un proyecto de larga data ya en el año 2014 2014 el gobierno anterior la Contraloría emitió una opinión previa una opinión previa porque no la sube es por ley es una app que está por iniciarse y la Contraloría emite una opinión previa ¿y qué dice en el 2014 la Contraloría? dice ¿cuáles son los riesgos principales? no se fijó un plazo para el cierre financiero 2014 ojo no se fijó un tope para la tasa de endeudamiento para la tasa de endeudamiento los estudios del perfil y factibilidad desarrollados en el SNIP no analizaron otras alternativas de ubicación 2014 pleno gobierno ya en tu mala y esto se lo dijeron ¿a quién? en este caso también a Proinversión y al Ministerio de Transporte ¿quién era el director el presidente de Proinversión? ¿quién era el el ministro de Transporte? la verdad que no tengo la información a la mano ya pero 2014 ¿quién era el número uno de Proinversión? creo que era Bongese creo y quién era el ministro de Transporte pero lo que voy a ver es que ustedes sí cumplieron dijeron no lo hagan o no lo hagan así claro hay estos riesgos es un riesgo que yo le comunico con Control Previo o sea recordemos que el Control Previo no es vinculante que dice haz esto claro entonces tú evalúa el riesgo que te estoy comunicando y toma las sanciones para corregir a pesar de eso se avanzó se firmó el contrato recordemos 2014 hay un contrato firmado que este gobierno ha entrado ha encontrado un contrato firmado y las condiciones han pasado dos años y el gobierno dice hay que retomar esta obra porque es un megaproyecto que está paralizado la Proinversión del Cusco sí lo necesita un aeropuerto la Contraloría se ha reunido con los equipos del Ministerio de Transportes para evaluar los documentos hemos participado porque la Contraloría está presta muestra mucha apertura a que haya inversión pública nosotros necesitamos inversión en el país pero una inversión ordenada ordenada entonces ¿qué hemos hecho en esta revisión? se han advertido también unos riesgos ojo ya estamos hablando ya octubre del 2016 el año pasado se han advertido en riesgos y nosotros planteamos sugerencias sugerencias referidas al trámite del endeudamiento garantizado permitido o sea el endeudamiento precisamente el problema en que están ahorita el financiamiento es decir no tengo plata para mover tierras y yo te pongo la plata o te doy el aval para el préstamo precisamente el problema de hoy eso ya se le advertió ese tema oye verifica este tema que no está muy claro le dijimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se sugerió también negociar la tasa de este tema que no está muy claro le dijimos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se sugerió también negociar la tasa de endeudamiento la tasa de endeudamiento buscando un mejor resultado que ese es también otro tema que llega a ver insisto se puede seguir o sea seguir este conversando el tema pero si hace la ley se hace la trampa si Odebrecht tenía 34 estudios abogados si tenían los árbitros si tenían los periodistas si tenían a los líderes de opinión y tenían seguramente a los congresistas como que esto se sopló y esto lo mismo está pasando ahorita con este caso de Chinchero que pasado mañana nos vamos a lamentar ¿no es cierto? yo conozco a la gente que está atrás de Chinchero Carlos Vargas López Molle gente de trabajo lo que tú quieras pero no tiene las espaldas para hacer un megaproyecto de esa naturaleza ¿por qué simplemente no dijeron no y buscaron a alguien que sí tenía las espaldas? el presidente Cuchis que ha estado el otro día pero si el señor que está acá ha hecho un montón de aeropuertos en Argentina pero o sea defendiendo lo indefendible y le hacen una venda para que los señores sigan ¿por qué no modificamos? yo he leído declaraciones suyas contra el Lord decir que los contratos son contratos pero no están escritos en piedra un contrato se puede renegociar y no me van a decir que no se puede porque son los reyes de la adenda un contrato se renegocia con una adenda cuando usted se va a hacer un terno y el sastre le quiere poner un forro de seda ¿sabes qué? que cuesta 250 dólares el forro usted le dice esto está loco si el sastre si el saco me cuesta 100 dólares ¿para qué te voy a pagar? y usted negocia con el sastre usted no le va a decir el sastre no le va a decir no sabes qué Alarcón ya estás acá adentro hermano me vas a pagar 3 mil dólares por el terno y te vas a endeudar es más yo tengo que decir quien te preste para que me pagues el terno o sea no somos bobos eso es lo que están haciendo con el estado peruano nos empujan nos están vendiendo un sastre un terno que no necesitamos a ese costo así es bien y qué ha pasado luego de esta opinión los oficios emitidos por contraloría aparece la adenda del contrato la adenda del contrato que es una preocupación de contraloría y por qué es una preocupación porque las adendas de las APP o sea de las concesiones no pasan previamente por contraloría o sea hay un acuerdo entre partes concesionario concedente se hace la adenda y se firma y sale nosotros como contraloría hemos solicitado que las adendas también deben pasar por contraloría para una opinión previa para hacer una verificación si tiene los sustentos las condiciones para salir adelante porque esa es la ejecución es que yo te lleno adendas y como que va y paseo a la contraloría una vez que gano pongo un precio bajo ya me surre en Alarcón en Matute o quien sea y en la adenda es que le meto el forro el botón el pespunte el bordado y termino con un terno que vale 3 mil dólares y cuando no tengo como pagar el terno le hacen una adenda porque te voy a pedir un banco que te preste y el banco te va a prestar a 5% mensual y el terno termina costando 5 mil dólares eso es lo que nos han hecho eso es lo que nos han hecho nosotros hemos solicitado hemos solicitado al congreso como iniciativa legislativa en esta gestión ya del congreso apruebame esta ley que permita que la contraloría emita opinión previa en el tema de las adendas está en discusión en la comisión de economía del congreso entonces para que para ya para evitar lo que ha pasado en el pasado vamos a conversar luego de la pausa con el contralor Edgar Alarcón lo que estamos hablando me van a disculpar los contadores los auditores los ingenieros lo estamos hablando en términos muy llanos pero es la idea es que todo el mundo la entienda así es no es cierto por eso es que comparo esto con un saco evidentemente son 10 mil veces más complejo que hacer un saco pero todo el mundo ha mandado alguna vez en su vida hacer un terno pues arreglar un vestido para la chica de la fiesta 15 todo el mundo ha mandado hacer un bufé para el cumpleaños de la abuela estoy tratando de ser lo más ilustrativo posible porque le voy a preguntar ahora por el tema de lo que estoy leyendo hoy en la portada de gestión modernización de la refinería de Talara ahora se estima en 5 mil 400 millones sale muy sonriente el señor Casillas Rosel el nuevo presidente de Petro Perú ya antes nos habían dicho el señor el anterior presidente que duró poco el ingeniero Bertel que no había otra más que hacerla porque ya estaban los contratos firmados es decir la letra está escrita en piedra y me tengo que inyucar con alguien que alguien firmó mal que tiene que decir la Contraloría con respecto a la refinería de Talara también vamos a hablar sobre la línea 2 del metro vámonos a la pausa seguimos con el arcón dime ¿quién era el presidente de Proinversión en el 2014? en el 2014 el director ejecutivo de Proinversión el señor Carlos Herrera Carlos Herrera ¿y quién era el ministro de Transportes en el 2014? Álvaro Quijandría Álvaro Quijandría ¿no tendrá que ver con Quijandría el del estudio Quijandría Lau y sabidos qué que terminaron siendo abogados de Odebreg presumo que no 8 y 32 aunque ahora la verdad es que hay que presumir que sí 8 y 32 pausa regresamos hablar de una refinería como la de Talara y van a hacer evaluaciones para saber si se necesita o no comparan pues la cantidad de petróleo que procesan en Colombia en Ecuador en países de similar producción petrolera el tipo de petróleo y cuánto costaría en el extranjero una refinería de la naturaleza como la que nosotros queremos tener o aspiramos a tener ¿en qué parte me equivoco? hacen una comparación de nuestras necesidades versus los costos en el extranjero de algo como una refinería porque no hay 5 refinerías en el Perú para comparar ¿eso lo hacen o no es así? en ese detalle de análisis no entramos la verdad ¿y por qué no entramos? porque en el gobierno de Ollantumala a pesar que tenemos la responsabilidad de hacer o emitir opinión previa que antes antes de esta decisión antes de esta decisión era opinión previa en base al movimiento económico financiero opinión sobre lo que es la parte técnica técnica la parte central del proyecto y también sobre el tema legal entonces dijeron no a partir de ahora la Contraloría solamente va a emitir opinión sobre la parte económico financiero presupuestal ¿quién dijo que no? en el gobierno de Ollantumala se sacó ese dispositivo donde se limitó entonces se ha ido quitando las facultades a la Contraloría entonces limitando el accionar de la Contraloría entonces a pesar de eso nosotros emitimos la opinión previa hacemos también una evaluación en base a los documentos que tenemos en su oportunidad si se hizo esa verificación de manera limitada y se hizo algunas observaciones y recomendaciones también en este caso a PetroPerú al Ministerio de Energía y Minas ¿cómo es que me pueden decir primero el ingeniero Berta que es una persona seria que conoce como el señor Larcia Rosel que ha sido controller fíjese de Bacusa su chamba es hacer auditorías que va a terminar con una sonrisa muy amplia me dice modernización de Talara ahora se estima en 5.400 millones de dólares ¿quién paga esto? ¿cómo se puede llegar a una cantidad de plata tan grande si de repente ni siquiera sabemos si tenemos petróleo para refinar? yo no digo que no mejoren la refinería por si acaso yo no digo que la vuelvan chatarra y que la quemen yo soy hijo de ingeniero mi papá trabajaba en la refinería para hacer madarmasella yo no digo que no mejoren la refinería por si acaso yo no digo que la vuelvan chatarra y que la quemen yo soy hijo de ingeniero mi papá trabajaba en la refinería para hacer madarmasella como le comentaba a usted en la pausa pero ¿cómo llegar a 5.400 millones de dólares y sale sonriente el presidente de Puerto Perú en gestión como si 5.400 millones de dólares no fuera pues un platal para el Perú ¿cómo llegar a esa cifra sin que nadie se oponga? en realidad el proyecto está estimado inicialmente en 4.800 millones de dólares pero ya hay un problema a este momento que ya lo está comunicando la Contraloría ¿qué ha pasado? que este proyecto está avanzando y ya se debería haber ya contratado contratado de manera paralela a la ejecución a la modernización de la planta 5 5 proyectos o unidades auxiliares que van a servir para que funcione la planta entonces se ha pretendido se ha iniciado la contratación y de manera fallida porque no se ha logrado el objetivo de contratar a las empresas entonces ¿qué ha pasado? que ha transcurrido dos años dos años y no ha habido contrato entonces ha avanzado la ejecución de la modernización pero si no tenemos la planta de hidrógeno la planta de ácido sulfúrico la planta de agua de proceso de agua desmineralizada la planta de agua de mar y su tratamiento la planta de electricidad no voy a poder probar la planta que están automatizando modernizando entonces ¿qué significa esto? tengo que esperar que se acabe la construcción de estas plantas auxiliares para poder probar y iniciar al funcionamiento o sea esto puede terminar en más plata que 5.400 así es estos 4.800 iniciales fácilmente como lo dice el señor presidente de Petro Perú se puede convertir en más de 5.000 millones porque son dos años de atraso y el tiempo de atraso en el estado se convierte en costo a ver toquemos el som 840 toquemos el tema de los panamericanos yo no conozco pocos conozco un montón de deporte y de infraestructura deportiva porque he trabajado en eso así como usted ha trabajado en lo que trabaja el contralor yo le puedo decir pues que Lima no está preparada de ninguna manera para ser unos panamericanos ¿es cierto? siempre me he opuesto desde que el señor Woodman quería y la señora Villarán quería y Senay Duría quería Lima no está preparada para unos panamericanos porque entre otras cosas además de hacer infraestructura deportiva que es cara de hacer y de mantener se va a tener que hacer una villa deportiva sin ir más lejos en la portada del día de hoy el diario oficial el peruano dice que se van a hacer 90 mil viviendas hay un sobrestock eso no hay que ser alarcón para saber que ahorita hay departamentos por todo el Perú entonces ¿para qué van a hacer una villa deportiva? no se sabe si para 10 mil personas o para 8 mil personas cuando esa villa deportiva va a tener que ser apintada mueblada descondicionada para posteriormente ser vendida sin ir más lejos van a tener que comprar frigobares almohadas sábanas van a tener que tener que amoblar los departamentos para eso después ser revendido o lo van a vender el simple hecho de saber que en Lima no hay agua en el 10% de los limeños simplemente eso no lo deben hacer hablemos de los panamericanos ¿por qué debemos hacer un despilfarro de esa naturaleza en un país pobre como el Perú? este es un proyecto donde la lo digamos así es un proyecto porque se está manejando como tal ha habido pues tiempo transcurrido que en realidad se ha dejado pasar y tenemos que ver quiénes son los responsables que en su oportunidad no tomaron las acciones del caso entonces ya estamos a casi dos años de inicio de los panamericanos la Contraloría viene acompañando también haciendo control preventivo concurrente en ejecución de este proyecto y tenemos también unos riesgos donde le hemos dicho al señor Carlos Neuhaus que es el representante máximo de este proyecto le hubiera dicho oye cuidado con estos riesgos porque si no tomas las acciones del caso no vas a poder llegar a la fecha programada no estamos diciendo eres responsable no acá hay riesgos y ese es el trabajo de la Contraloría ahora en su nuevo rol de control preventivo entonces ¿qué cosa está pasando? son 1.400 millones de dólares que se proyecta gastar hay 1.400 millones de dólares hay un plan maestro contratado que ya se entregó que lo hizo una empresa de prestigio que donde se gastó casi 8 millones y medio de soles en este plan maestro que viene a ser la Biblia en base a esta Biblia tú te tienes que basar toda la parte de preinversión inversión y la parte de ejecución de la obra entonces no se está respetando este plan maestro hay mucho no quiero tipificar pero sí tenemos que corregir algunas acciones entonces por ejemplo se ha contratado ya 6 consultorías para que hagan estudios de preinversión y estudios definitivos 6 estudios que me están costando 16 millones al país 16 millones y estos 6 estudios 4 todavía no son entregados a la fecha y están fuera de plazo que debían ser entregados hace 3, 4 meses atrás entonces seguimos cargando y jalando la carreta con retraso a pesar de todo eso el día de hoy yo lo informé por ejemplo y lo digo al detalle la vía panamericana debía tener de acuerdo al plan maestro un avance del 28% y solamente hasta ahí tiene un avance de 13% ¿cuántos departamentos va a tener la vía panamericana? en detalle no tengo la información pero ¿para cuánta gente es? o sea digo yo ¿para qué hacer una obra que después va a tener que ser revendida? porque la vía panamericana va a ser dicho sea de paso el estudio de suelo según me cuentan no va a estar bien hecho porque en vía panamericana no hay edificios de 8 pisos ni de 9 pisos pero esta desesperación por hacer las cosas a la mala y a la prepo y sacar una ley que subsana lo que hace es al tuntún te lleva a pensar que lo que atrasa acá es un interés para robar pues doctor es lo que piensa cualquier persona la persona que está en la calle bueno nosotros estamos acompañando en el proyecto y vamos a hacer nuestro trabajo es evitar que se cometan malusias a los recursos son 8 de la mañana con 45 mil disculpas por no tener más llamadas de lo que normalmente tenemos pero luego de la pausa vamos a tener todas las llamadas del mundo porque vamos a terminar de conversar con respecto a la línea 2 del metro que estos son los 5 megaproyectos de los cuales ha dado conferencia de prensa el día de ayer Edgar Alarcón pero esto tiene que ver con la vida de la gente con el uso diario de nuestros recursos podemos hablar de las barbaridades que ha pasado por dar un ejemplo con esto de los peajes con los mantenimientos que se dan con estas locuras como es posible que no se dieran cuenta yo creo que si se dieran cuenta pero había tanto billete que les tapaban la boca punta y plata vámonos a la plaza a la pausa para ver que pasa con la línea 2 del metro que no se avanza y donde tiene costos superiores a los europeos reunió con usted contralor me da una lista, pues, como de 50 proyectos de inversión en todo el Perú, que ustedes han auditado en su momento, ya han avisado en su momento, carreteras de penetración, en fin, todo tipo de obras. Estamos hablando de los cinco más conocidos. Esta cuestión de la línea 2 del metro, fuera que está lenta, o sea, ¿por qué es subterráneo en todo el tramo? ¿Por qué aéreo en un lugar? ¿Por qué es subterráneo en otro? ¿Por qué se dice que le están poniendo una resistencia sísmica demasiado alta para Lima? Yo he leído un montón de cosas. Evidentemente, lo que yo pueda leer en la prensa, yo ya desconfío, porque como he visto que hay tanta plata en Mermelada para la prensa, yo que trabajo en prensa, digo, ¿no será que le están pagando a este para decir que necesitamos la línea del tramo 2? ¿No será que este señor ha dado su consultoría? ¿No será que este periodista o este técnico que sale en la televisión no es un técnico, ni un líder de opinión, ni un especialista, sino que es un tipo que le han pagado para decir que sí hay que hacerlo? Porque es lo que hacía Odebrecht con todo el mundo. Y yo digo, si lo ha hecho Odebrecht, lo hará todo el mundo. Entonces, cuénteme con un poco más de detalle esta de la línea 2 del metro. ¿Qué tan cara es? ¿Por qué está tan cara? ¿De dónde es? ¿Qué es lo que han hecho? Estudiado al respecto. Bien. Este es un proyecto que se firmó el contrato ya en abril del año 2014. Con proyección a que debía ser entregada en el año 2019. Cinco años de ejecución le entregamos el 2019 y le inauguramos incluso para los panamericanos que van a ser en la sede. Entonces, sí, y conocemos que ha habido estudios de suelos, estudios de necesidad, movimiento de personas, cuánto es el flujo de personas que van a transitar en la zona, y han sustentado la ejecución del proyecto. ¿Por qué de manera subterránea? Por el tipo de suelo, y han considerado incluso las tuneladoras para el lado del Callao, que es donde la capa friática está demasiado complicada con el agua. A pesar de eso, hay la tuneladora especial que ha llegado y ya se ensambló en Lima, que no se entre en ejecución o en uso a la fecha porque no tenemos las dobelas para empezar. Para comenzar, para que la gente lo entienda, ¿para qué hacer los subterráneos y lo puedes hacer por arriba como el tren eléctrico? Que ya tenemos un tren eléctrico que va por arriba y no por abajo. Sí, una de las principales razones es evitar todas las interferencias, perturbaciones que genera la construcción aérea. Entonces, atravesar Lima, atravesar la parte hacia toda la zona, pues, de la avenida Argentina, hacia el Callao, generaba muchas perturbaciones. Pero si eso ya lo hicimos. O sea, a ver, yo no estoy diciendo las interferencias, para que la gente entienda, es todos los cruces que uno tiene, cuando hace una obra, tiene que ver, pues, qué hace Electro Sur, Luz del Sur, Edelnor, Sedapal, la telefónica, el aviso X, interferencias, pues, ¿no? El cruce de la avenida, el propio tren eléctrico. Eso, claro, eso genera un costo. Pero aún así, ya tenemos la experiencia de haber hecho el tren eléctrico que va desde el cono sur hasta San Juan de Lurigancho. Así es. Así y todo. ¿No era preferible utilizar esa experiencia para reducir los costos? ¿Por qué insistir en hacerlo por abajo en vez de por arriba? El proyecto fue aprobado tal y uno de los principales sustentos fue ese. 5.300 millones de dólares. Está contratado este grupo de empresas. Y la preocupación de la Contraloría que ya se comunicó en su oportunidad cuando empecé mi gestión, en esta nueva gestión, dije, oye, acá hay atraso, va a generar mayores costos. Y producto de estos mayores costos y atrasos, ya hay una adenda, la adenda número 2 presentada, que está a nivel del CIADI, de 263 millones de dólares adicionales. Explíquele qué trata, porque es el CIADI, que es un organismo internacional que dirime controversias entre el Estado y quienes contratan. Número uno, ¿quién firma esto? ¿Quién acepta este tramo 2? ¿En qué momento? ¿Quién lo firma? ¿En qué gobierno? En el gobierno del señor Ollantumala se firma el contrato y interviene ahí el Ministerio de Transportes, Proinversión y la Autoridad Autónoma del Tren. ¿Qué año es esto? El año 2014 empieza el contrato. Correcto. Entonces era también el señor Carlos Herrera, el número uno de Proinversión. ¿Quién era el ministro de Transportes en el 2014 que me dijiste? Álvaro Quijandría, gobierno Ollantumala. ¿Y quién era el presidente de la Autoridad Autónoma del Tren? Es información en detalle, la verdad que no lo trae. Ya, ok, pero a lo que voy es que hay gente que supuestamente sabe lo que hace. Sí, sí, tiene mucha experiencia. ¡Súper capo! ¿Cómo es que pueden firmar barbaridades que terminan costando miles de millones? Uno de los grandes problemas, y no solamente en esta PP, o concesión de la línea 2 del metro, es que se firman contratos y no se entrega, digamos, no se liberan los terrenos donde se va a intervenir. Entonces, tenemos claro ejemplo, la pista número 2 del aeropuerto. ¿Cuántos años han pasado para liberar toda la zona de intervención? Han pasado 11, 12 años. Sí. 12 años para... Que me cuentan que ahí va a haber un hipernegocio con el cambio de zonificación de esas zonas, pero ya ese es abrir el abanico. Entonces, ¿qué pasaría si yo como gobierno digo, yo quiero una PP, una concesión, voy a concesionar esto, te voy a liberar todo el terreno e interviene, para que no tengas ningún tema de observación, queja, que no... No, pero no es así. Yo firmé el contrato y empezamos a hacer la liberación. Hay gente inescrupulosa que se entera que por ahí va a pasar la línea 2, o sea, va a construir la pista número 2 del aeropuerto, y si el terreno costaba 100, ellos lo compran a 100 y lo revenden al Estado a 500. Bueno, ¿eso es lo que ha pasado? Eso es lo que ha pasado. A ver, entonces, yo le pido a la gente que llame, hemos tenido tiempo para escuchar al contralor, que ha sido vicecontralor, que tiene 20 años en la contraloría, que nos dicen que ellos han hecho su tarea. La impresión que me da es que tanto es el nivel de la coime de la corrupción que avasallan a quien sea. El ministro termina trabajando para el privado, y el otro termina trabajando en el estudio, y el periodista termina haciendo charlas o asesorando a las empresas, los periódicos reciben encartes, las universidades reciben dinero, entonces este es el... O sea, ¿en qué se ha convertido el Perú? O sea, es un prostíbulo, un buen romance. Cada una tiene su tarifa. Eso es lo que yo estoy pensando después de todo lo que escucho. 8 y 55, estamos con el Contralor General de la República, que cubre usted de todos estos megaproyectos, para no pensar en la gente de Chimbote, que tiene algo que opinar sobre un proyecto por allá, o la gente de Andahuaylas. Llame al 0800 24 802, en el Cusco verán de tal o cual obra, en Arequipa de los Puentes, lo que sea. 2-12-5-3-5-3-0-800 24 802, en Capital Topinón Importe, estamos con el Contralor General de la República. Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Bien. Mi nombre es Juan y llamo de Surco. Estoy llamando porque quiero poner en autos al señor Contralor sobre un tema que tiene que ver con el transporte aéreo nacional, con la seguridad del transporte aéreo nacional. Hace un mes y medio aproximadamente, tengo conocimiento que se ha presentado una denuncia en la Contraloría General de la República, por unas posibles serias irregularidades, en un contrato otorgado por la Corporación Peruana de Aeropuerto de Asociación Comercial, Corpac, a favor de una empresa que no cumple con los requisitos técnicos necesarios y exigidos por Corpac, para poder dar la certificación a todo nuestro sistema de navegación aérea nacional. Esto está comprobado no solamente por la denuncia, sino porque ya la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual ha recibido la denuncia correspondiente sobre este tema, ha emitido ya opiniones respecto a que este contrato es irregular, o mejor dicho, a que es la empresa a la que le han otorgado, el contrato no cumple con las normas regulatorias que dicta la Dirección de Aeronáutica Civil, y también ha sometido a la Junta de Infracciones a Corpac y... ¿Aló? Sí, sí, prosiga, prosiga, lo estamos escuchando. A Corpac y a la empresa IDAMA, que es el nombre de la empresa favorecida irregularmente con este contrato. Ok. El tema es gravísimo porque pone en riesgo el sistema de navegación aérea nacional. ¿Por qué? Porque el sistema... Señor, 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 no le demos vuelta. Con lo que nos ha dicho, es suficientemente claro y ha tomado nota el contralor de Alarcón. 2-2-C-5 es un tema súper específico y súper técnico. El contralor seguramente para verificar eso tiene que contratar expertos, peritos, porque ustedes son peritos en auditoría contable, administrativa y financiera, pero para este tipo de cosas presumo que también tendrán que contratar peritos en aeronáutica, por dar un ejemplo. Aló, buenos días. ¿Tu opinión importa? Sí, buenos días. A usted le estoy llamando de Estados Unidos. ¿Qué tal? Yo he opinado brevemente, primera vez que opino. Te voy a decir, yo he escuchado la noticia internacional de acá en Estados Unidos y me he enterado que las obras que hicieron en las Olimpiadas de Brasil estaban abandonadas y hay una inversión de 12 billones. Sí, es verdad. ¿Qué te parece? Ok, vamos a ver qué cosas nos dicen ellos. 12 billones. Correcto. El contralor justo me comentó esto fuera de micrófonos. Si le puede contestar al señor de lo de Corpa, ¿cómo es que se hace algo de tamaña, complejidad técnica y lo de Brasil en las Olimpiadas de Río y en el Mundial es ejemplificador? Sí. Muy buenos días. Gracias. Gracias por su llamada. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Sí, sí, contralor. El tema de la denuncia de... Muy buenos días. Gracias, gracias por su llamada. Gracias, gracias, señor. Gracias. Sí, sí, contralor. El tema de la denuncia de Corpa, sí la recuerdo porque la revisamos porque es un tema especializado. Entonces, ya la estamos revisando e incluso he tenido que solicitar el apoyo de una institución que conozca el tema muy al detalle para dar una opinión y la posición de contraloría. Vamos a revisar ese contrato que es importante porque no podemos poner en manos de una empresa la navegación aérea nacional de manera irregular. El tema de Brasil es un tema que nos preocupa, contraloría. No quiero o no queremos como país a los ciudadanos que pagamos impuestos que se repita la historia de Brasil y el Perú. Por eso que estamos nosotros como contraloría acompañando en este proceso la ejecución de los panamericanos. Y si hay que tomar una decisión radical en algún momento y decir no podemos seguir adelante por estos motivos la tendríamos que tomar. Pero ¿por qué? Lo que se tiene que hacer es pagar la penalidad. Contralor, usted es un perito en la ejecución del gasto público del Perú. Le van a dar al señor Neuhaus que por muy capo que sea va a tener que manejar fondos públicos 1.200 millones de dólares que es más fácil van a terminar en 100 más. Solamente en consultorías, asesorías, construcciones, muertos y heridos. Es prácticamente imposible que nos roben. Porque no hay una organización montada bien hecha. Recién se va a hacer. Se va a hacer al tuntún. Entonces, el señor Neuhaus como se lo dije yo personalmente va a morir enjuiciado. Así de sencillo, va a morir enjuiciado porque este gobierno pasará. Y así como en Río que han encontrado estadios que no funcionan, cosas que han colapsado, servicios que no sirven por todas las olimpiadas y por todos los estadios del mundial, igualito le va a pasar. ¿Cuál es el afán de seguir con algo que no necesitamos que son los panamericanos? Pausa, seguimos con el Contralor General de República hasta las nueve y cuartos. ¿Su opinión importa? 212-5353-0824-802. O sea, como estamos viendo, cuando menos en estos cinco mercedos que ahora están en boca de todo el mundo, han cumplido la gente de la Contraloría que tiene oficinas en todo el Perú. Calculo que en Arequipa se habla del Puente Chilina y habrán chequeado o el Puente Chilina y los túneles que tendrían que unir la joya con la carretera panamericana y asumo que hay en Tacna megaproyectos, la famosa autopista Tacna que costaba 900 millones de soles y también hay concesiones de Odebrecht en Piura y en todo el Perú hay asociaciones públicos privadas y ustedes de la Contraloría emiten informes sobre todos los megaproyectos y proyectos sobre todos, inclusive fiscalizan a municipalidades con respecto a veredas, ¿cierto? O sea, ¿de qué tamaño es la Contraloría? ¿Hasta dónde llegan los brazos de la Contraloría? La verdad que te voy a hacer una... Cuando ingresé a la Contraloría en el año 96 en la Contraloría éramos 700 colaboradores. Hoy la Contraloría tiene 3.000 colaboradores y está en todas las regiones del país. En cada Contraloría, en cada región hay una Contraloría y lo que ha hecho esta gestión, esta gestión es darles la autoridad, empoderarlos a los que antes eran jefes y ahora son Contralores regionales y son responsables de supervisar, velar que los recursos de la región se gasten adecuadamente. Y ellos me tienen que informar de manera periódica que es semanal cómo va la situación en cada región del país. Porque yo no tengo la capacidad desde Lima para decir qué hacer en cada región del país. Son 24, 25 regiones incluyendo el Cayón. Así como al Poder Judicial le falta dinero, como a la Fiscalía le falta dinero a la Contraloría que ya es grande, seguramente le faltan recursos y le falta evidentemente también capacitación y equipamiento y personal porque estamos viendo una archimega ultra corrupción. si estamos hablando de gente que es capaz de organizar un banco afuera para coimear también en algún momento van a un auditor de la Contraloría y le dicen ¿sabes qué, comparito? Toma tanta plata tú ganas no sé, pues 5 mil, 6 mil, 7 mil soles. Digo como y ¡boom! Estos tipos no tienen sangre en la cara. Estamos hablando de ofrecerle 20 millones de dólares a un presidente a un contadorcito de la Contraloría que va a Chumbivilcas a ver una obrita lo revientan con 20 mil soles en Juan. Permíteme, Philip, que te lo digo con mucho agrado y orgullo que nunca, nunca, un auditor de la Contraloría ha sido denunciado por corrupción o por recibir una coima. Nunca. Entonces, muy satisfecho con el trabajo de los auditores. Nosotros desarrollamos al año tenemos que, de acuerdo al plan, tenemos que desarrollar 2 mil auditorías. 2 mil. 2 mil. Operación de control. Entonces, ya sea en el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas del Estado. En este caso, yo estoy anunciando lo que he hecho el día de ayer es comunicar los riesgos en los principales megaproyectos del país, que sumado en la inversión hay más de 20 mil millones de dólares. Pero esto no quiere decir que no estamos viendo qué está pasando en cada región, las principales horas. Y por si acaso, acá me mandan un WhatsApp. En este programa denunciamos el tema de los pasaportes. Que era una barbaridad que se habían tirado no sé cuántos millones de dólares en 48 horas. La Contraloría también, por si acaso, fiscaliza no solo obras de cemento, sino adjudicaciones de esta índole. Ustedes opinaron al respecto y que yo recuerdo los únicos medios que pusieron la pica en Flandes fueron Perú 21 con JJ Garrido Panorama con Roxana y nosotros. Y los pasaportes es un afano en 72 horas o me equivoco. Así es, tenemos nosotros concluyendo ya dos informes, uno a la Dirección de Migraciones y el otro al Ministerio del Interior. Dos informes, porque las dos entidades, o sea, Ministerio del Interior y Cancillería compraron pasaportes y con diferentes precios y al mismo proveedor. Una barbaridad. Entonces, ese suporte está por salir y adelanto así que ha concluido con responsabilidad penal. Aló, buenos días, ¿tu opinión importa? Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge. Jorge, ¿tu opinión importa? Sí, quería hacerle una referencia solamente al Contralor referente a una carta que yo he enviado el día 27 de diciembre del 2016. Era referente a una denuncia que yo he realizado en fecha 5 de febrero del 2015. O sea, ya tiene dos años de presentar esta denuncia. Esta denuncia fue atendida, digamos, con el área correspondiente, el área de denuncias, pero estaba el anterior Contralor. entonces yo, digamos, como ha habido un cambio de Contralor, le he hecho una nueva carta, carta, al nuevo Contralor, al señor Alarcón, pero, a la fecha, prácticamente yo no he recibido solamente un oficio 078, en el cual me dicen, pues, que ellos ya hicieron las revisiones correspondientes, pero, de ningún momento me dan a entender cuáles han sido las razones ya finales de esta denuncia que yo realicé. La denuncia en concreto, la denuncia en concreto era que se realizó una una licitación pública por dos millones para comprar equipos de laboratorio. Estos equipos se compraron, se adquirieron, pero se utilizó un container, se guardaron durante un año. En ese año es que yo realicé la denuncia y a la fecha bueno, ya estos equipos... Disculpe usted, disculpe usted señor, me está hablando de qué pliego, de qué institución, sea específico, por favor. Instituto Tecnológico Pesquero. Ok, gracias. Lo que pasa es que el señor habla como si todo el mundo supiera de lo que está hablando. Cuando hay una persona natural como este señor que quiere hacer una denuncia de un acto de corrupción o irregular sobre una institución pública, ¿eso procede? ¿Ustedes atienden a personas naturales con denuncias de esta naturaleza? Así es, es nuestra responsabilidad atenderlos. Recordemos que nosotros tenemos el área de atención de denuncias. Al año recibimos un promedio de casi de 10.000 denuncias ciudadanas a nivel nacional y lamento que no se le haya respondido en su oportunidad. Estoy tomando notas de la denuncia que lo voy a ubicar y de ser el caso lo voy a comunicar con él personalmente y con el ciudadano para ver la atención de la denuncia. Pero son 10.000 denuncias que en realidad atender las 10.000 denuncias o 10.000 auditorías es imposible. Tengo que priorizar. Mi capital humano es limitado y tengo que ver dónde centrar la mira el objetivo para entrar a las auditorías. Contralor, ha sido usted muy amable. Usted está dando la cara que no le extraña al Contralor que en muy poco tiempo le va a comenzar a caer bombas de un montón de gente inclusive de la prensa. ¿Por qué razón? Porque lo que hemos aprendido con el tiempo es que la inmensa corrupción en el Perú tiene tal cantidad de plata que es capaz de comprar prácticamente a quien sea. Acá las puertas de capital están abiertas para la cantidad de veces que usted quiera. Si usted quiere venir una vez a la semana venga porque lo que se le viene es clarísimo como hay tanta gente metida tanto estudio de abogados tantas universidades tanto líder de opinión el media training la mermelada más conocida de la prensa le quieres hacer un media training a tal claj 10 mil 15 mil soles yo no le puedo cobrar 15 mil soles a la señora Larcón para hacerle un media training y después venir a fiscalizarlo y decir oye Larcón tú has hecho esto 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 ha dejado de hacer si ya me pagaron 15 mil soles para enseñarle cómo hacerse una entrevista la ponencia la asesoría desgraciadamente todo eso es pan de todos los días en la prensa entonces cuántos con la capacidad de dinero que hay que cacos ahorita que estamos hablando son mil millones dos mil millones tres mil millones cuatro tendrán un presupuesto para callar a todo el mundo y espero que no callen a la Contraloría si usted muy amable Contraba Larcón y permíteme Felipe para despedirme un par de minutos en esta gestión la Contraloría va a mantenerse firme en las condiciones que está haciéndolo hasta ahora comunicar comunicar por medio de la prensa los resultados que es importante que la ciudadanía sepa qué está pasando cómo están utilizándose los recursos del Estado es la única forma comunicación transparencia y prevención vamos a trabajar en esa línea los auditores de la Contraloría están comprometidos a sacar los resultados y yo sé que van a llegar un montón de denuncias pero las enfrentaremos pero lo mantendremos en esta línea de acción muchas gracias ha sido usted muy amable nos vamos a la pausa vamos a hablar de un tema más ligero porque le aseguro que Alarcón también ha visto el Chavo del Ocho hoy hubiera cumplido años Roberto Gómez Olaños vámonos a la pausa venimos con Edgar Vivar gracias